¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Gracias por recibirnos. No, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Tú conoces muy bien estas instalaciones. Creo que estuve más tiempo del que de momento llevas tú con menos éxito. Porque de momento han sido muy exitosos estos primeros meses. No, vamos bien. Vamos bien. Estamos contentos, muy contentos. Hay un... Olvídate de jugadores o no. Hay un gran grupo humano. Y no lo digo solamente entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, sino hablando de la gente de cocina, las nutriólogos, la gente de oficinas. Entonces, como que hay un compromiso, una muy buena vibra. Estamos contentos, estamos ilusionados. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Y sientes, ya que hablas de la gente del entorno, no tanto del grupo así, que necesitaban alegrías así, que el equipo vaya bien? Porque cuando me tocó vivir aquí era eso, ¿no? Ellos mismos te animaban, vamos. O sea, son los primeros en darte ánimo. Pues, mira, desde que llegamos, fue parte del compromiso. Lo primero que platicamos es eso. Yo creo que cuando hay un... Siempre he pensado que cuando hay un problema, muchas gente piensan, lo dejo de lado, ¿no? Ese tema no se toca. Y yo creo que es al revés. Yo creo que cuando hay un problema, platícalo. O sea, reconocelo. Y entonces, hay un problema, van muchos años, que el equipo no logra los objetivos que se trazan. Lo hemos platicado, se hicieron contrataciones nuevas, llegó gente nueva, los que estaban están muy comprometidos. Me he sorprendido gratamente con un Chuy Corona, con un Cata Domínguez, con un Rafa Baca, jugadores de Anderete, que ya lo conocía yo anteriormente, que tienen un poquito más de tiempo y que están muy comprometidos. Llegaron otros, integraron, buena comunicación, buen ambiente. En cada posición hay competencia. Ahora que vamos a estrenar la cancha uno, ya vamos a empezar a invitar a la gente de cocina un día, a la gente de oficinas otro día, que nos acompañe, que se sienta esa unión. El trabajo del jugador es muy importante, es el más importante, porque es el que ejecuta en la cancha. Y si no está el registro, la oficina no lo hizo. Y si no está la comida, y si no está la cama de descanso hecha, y si no está la cancha lista. Entonces, todos tienen una misión, el respeto a las funciones de cada quien, el reconocimiento al trabajo de cada quien para lograr los objetivos como institución. Hablas de problema, de hablar los problemas. Supongo que el principal era la falta de resultados, en estos 21 años, pero ¿qué más te encontraste que había que cambiar cuando llegas a la institución? La verdad es que de repente llegas medio, como que oyes tantas cosas incluso, y bueno, yo no he recibido más que una comunicación directa con el presidente, con el señor Billy Álvarez, una gran disposición de la directiva, para encontrar el presupuesto y los jugadores, una gran disposición del presidente para tomar el teléfono y marcar a los clubes y hacer las contrataciones de acuerdo a lo que se planeó entre el director deportivo y el director técnico juntos, todos vinieron, 10 jugadores entre los chavos y los jugadores consagrados, digamoslo así, o con una carrera ya más sólida, y entonces se ha formado un grupo de 23, 24 jugadores muy competitivo, creo yo, eso dicen los números hasta ahora, pero tú sabes que eso no alcanza todavía, estamos en semifinales de copa, estamos cerca de lograr la clasificación, pero no estamos todavía cerca de levantar el título, falta mucho todavía y vamos a trabajar fuerte, 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 porque esa es la gran ilusión que tenemos todos. ¿Y cuál es la clave? Haces hincapié en que aún no se ha conseguido nada, pero el camino es ese y se están consiguiendo resultados que hacía tiempo que no, pero cuál es la clave para esa predisposición que tú dices del presidente, que prácticamente todas las culpas iban para él cuando esa predisposición la ha tenido siempre, y la gente del club siempre ha trabajado igual, y los Chuy, Corona, Cata, siempre han tenido la misma ambición de hacer las cosas bien. ¿Cuál es el cambio? No sé si se sepa, yo no he encontrado más que un presidente con una extraordinaria ilusión, muy comprometido, colaborando y poniendo lo mejor de sí, con una gran empresa atrás, mexicana, un respaldo impresionante, que ese es otro tema, Marc, porque fuimos a la pretemporada a conocer, ¿de dónde viene Cruz Azul? ¿Qué es Cruz Azul? Porque Cruz Azul le dice a la persona que ese es un equipo de fútbol, pero atrás hay quién sé cuántas empresas, cementos Cruz Azul, quién sé cuánta gente trabaja en diferentes lugares, hay una ciudad, hay una ciudad atrás que está con ese nombre, incluso en Hidalgo, entonces es algo grande, es algo grande, Cruz Azul es una grandísima institución, y ahora que estoy aquí, que empiezo a conocer no solamente las instalaciones, la gente y un poquito de la identidad, pues estoy gratamente sorprendido, muy ilusionado, muy comprometido, y aparte te puedo decir, fuimos hace poquito a Aguascalientes, fuimos a Tijuana, fuimos a Torreón, ahora fuimos a Pachuca, y tú volteas a la tribuna y ves cualquier cantidad de azules, o sea, estamos hablando de una grandísima afición, porque la afición, como que siempre la dejamos de lado, de aquí son cuatro partes fundamentales, el jugador, sin duda, el cuerpo técnico, directiva, y la afición, y cuando esas cuatro partes están en comunión, creo que estás más cerca del éxito que del fracaso. Y una afición que siempre ha estado, en estos años difíciles, y siempre ha estado respaldando, respecto a la afición, Ricardo Peláez siempre ha estado más ligado a la América, a Necaxa, futbolísticamente hablando, como futbolista, pero el recibimiento que te ha dado la afición, ¿cómo lo has sentido? Mira, afortunadamente, Marc, creo que hay que ser congruentes con lo que uno dice siempre, y no dependiendo de dónde estoy, hablo, yo siempre he hablado, que para mí el profesionalismo está muy por encima del amor a la camiseta, pero muy por encima, o sea, yo estoy seguro que tú ahora en Univision, eres un extraordinario periodista, bueno, estás aprendiendo, porque no, eres futbolista, exfutbolista, pero si otro día llegas a estar en otra empresa, lo vas a hacer igual o mejor, porque eres un profesional, entonces, así me he manejado yo siempre, y afortunadamente siempre lo he dicho frente a las cámaras, hoy estoy en Cruz Azul, y estoy tan contento, estoy tan ilusionado, estoy con más experiencia, que eso es fundamental, cuando vas recuperando cosas para bien y para mal, ¿qué experiencias que has ido viviendo? vas desechando, vas tomando, vas copiando otras, de otras personas, ¿por qué no? es muy válido, y tú te vas creando tu rumbo, tu camino, entonces hoy me siento más maduro, más tranquilo, creo que tomo mejores decisiones, yo creo que los principales protagonistas son los jugadores, el cuerpo técnico, ellos tienen que hablar, y yo tengo que hablar menos, yo tengo que hacer más, yo tengo que ejecutar, tomar decisiones, y que ellos se sientan cobijados, que existe ese, ellos me van a defender a mí, yo no voy a jugar, yo no voy a entrar a meter un gol, entonces si yo hago bien mi trabajo, ellos me van a defender a mí, y yo voy a poder estar mucho tiempo aquí, y si yo elijo bien junto con el cuerpo técnico, y creamos un ambiente de buena comunicación, de armonía, de alegría, de competencia, pues vamos a estar todos más cerca, entonces no hay fórmulas. ¿Por eso es la primera entrevista que das? Sí, no, no, vaya, hablé el otro día, has hablado menos, sí, y pienso seguir así, ¿por qué? porque yo creo que hay que estar cerca de la gente también, pero más cerca de ellos, ellos juegan, ellos entrenan, ellos se matan, trabajan con su cuerpo, y físicamente tú lo sabes, fuimos futbolistas ambos, somos futbolistas de 24 horas, tienes que entrenar a tope, pero para poder estar a tope, tienes que descansar a tope, y comer a tope, entonces hemos creado un departamento de ciencias del deporte, donde hay gente que previene lesiones, gente que recupera lesiones, el aspecto físico, el aspecto médico, tenemos todas las herramientas que nos ha facilitado la directiva, para recuperar a los jugadores lo más pronto posible, jugamos 11 partidos en 32 días, y tenemos todo aquí en la Noria, para que se recupere, estamos, estoy muy contento, muy, muy, muy contento de verdad, y vamos bien. Y me gusta, me gusta estos temas que estás tocando, de ciencias, de inteligencia deportiva, cosas así, porque creo que también va muy ligado, a la forma de trabajar de Pedro, pero antes quiero hacerte una pregunta más personal, en tu decisión de aceptar el venir a trabajar a Cruz Azul, ¿dónde queda el reto personal de decir, yo quiero ser el que acabe con esos 21 años de sequía de títulos? No lo veo así, este, el reto era el que yo quería, este era el reto que yo quería, Cruz Azul, y afortunadamente se dio, este, me buscaron, y me ilusioné muchísimo, platicamos, y, y, y me han otorgado las herramientas, porque, de repente decimos, las condiciones, yo quiero esto, pero, no, 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 me invitan a trabajar a Cruz Azul, necesito algunas herramientas, ¿me las pueden facilitar? Sí, y me las facilitan, entonces, es diferente a poner condiciones, es muy distinto, yo no voy a ser el que va a ser campeón de Cruz Azul, yo voy a ser una parte, una parte, Pedro Acerota, los jugadores otra, como te lo dije, los cocineros, todos juntos, cada quien haciendo su función, respetando las funciones, y trabajando en armonía, vamos a lograr que esta institución, gane un título, que es lo que todos pretendemos, lo más pronto posible. Cuando sale la noticia, de que vienes a Cruz Azul, ya estaba Pedro, sale el rumor, de la no continuidad de Pedro, por si no se iban a llevar bien, yo a él lo conozco, he trabajado con él, contigo no he tenido la suerte, de trabajar, pero los tengo a los dos, como personas inteligentes, personas de fútbol, y personas que al final, trabajando juntos, y poniéndose de acuerdo, pueden sacar lo mejor, no solo de ustedes, sino al final de la institución, y del grupo, ¿cómo te has encontrado con Pedro, desde el primer día? Te lo voy a decir, es la primera vez que lo digo, lo ideal, es que yo elija al técnico, como director deportivo, yo traer al técnico, y estar en comunión con él, ¿qué pasó aquí? Empiezo, entrevisto a Pedro, para ver cuál es su proyecto, y cómo están las cosas, y gratamente, me llevo una gran sorpresa, de verdad, un técnico, pensamos muy similar, muy profesional, muy dedicado, extremadamente dedicado, un poquito como yo, en cuanto al carácter, nos identificamos mucho, tiene un cuerpo técnico, está rodeado de gente, dicen siempre, rodeate de gente, más capaz que tú, tú conoces tus fortalezas, y tú conoces tus habilidades, entonces tú sabes, para qué no eres bueno, tráete a la gente, que te complementa, y este cuerpo técnico, eso tiene, trabaja en una armonía, extraordinaria, una gran comunicación, un profesionalismo, impresionante, la utilización de la tecnología, en todos los aspectos, en este cuerpo técnico, me llama mucho la atención, entonces, enchufamos, inmediatamente, bueno dije, al contrario, ahora voy a aprovechar, la experiencia, que ya tiene Pedro, de cuatro meses, en Cruz Azul, y me va a servir a mí, entonces nos hemos complementado, muy bien, no ha habido una diferencia, observo los partidos, veo los movimientos, veo, y los cuestionamientos, existen, pero siempre, con un respeto, a las funciones de cada quien, entonces, lo hemos platicado, y estamos muy contentos los dos, que bueno, porque al final, el rumor era, o lo que se daba, era otro, siempre se dicen muchas cosas, y la realidad a veces, es otra dentro de los equipos, quizás falta, y lo comentabas, entre semana, después del partido, pulir eso, de las expulsiones, porque él tiene que ser, el referente del equipo, en la cancha, en la banca, el que los jugadores, cuando necesitan algo, volteen a ver, y esté ahí, déjame, déjame, nomás tocaste el tema de expulsiones, déjame hacer una aclaración, qué bueno que tengo, esta vitrina, analiza nuestras expulsiones, estoy hablando de jugadores, en la cancha, por favor, que han sido cuatro, sí, y todas son por, llegadas a destiempo, voy a meter la pierna, la metes tú, y te termino pegando, y el árbitro la juzga, y nos expulsan, nunca han sido por reclamar, por indisciplinas, por situaciones de ese tipo, entonces, dentro de la cancha, creo que, a pesar de que llevamos cuatro expulsiones, han sido por entradas a destiempo, y nunca por otro tipo de situaciones, y del cuerpo técnico, como lo he dicho, yo creo que, y él lo sabe, ya lo platicamos, yo quiero a Pedro García en la banca, ahí es donde lo necesitamos todos, aficionados, todos los de Cosa Azul, ¿por qué? porque sabemos que es un profesional 100%, cometió un error, llevó una suspensión, no debe volver a suceder. Pero, te quería hacer el símil, de lo que te pasó quizás con Miguel Herrera, que tenía una actitud parecida, y creo que lo supiste, no sé si tú, hablando con él, o como institución, controlar un poco, tanto en América, como en selección. Me ha tocado, sí, en otros equipos, me ha tocado en selección también, este, trabajar con diferentes entrenadores, y nos hemos complementado muy bien, yo tengo que tener una, una visión también, una apertura, ¿no?, para saber perfectamente, la función del técnico, y dónde puedo yo, fortalecerlo, y también, viceversa, ¿eh?, también de allá para acá, hacer equipo con el cuerpo técnico, yo creo que la dirección deportiva, pues estamos hablando de la dirección deportiva, este, tiene que tener esa comunión con el cuerpo técnico, para juntos, trabajar por los objetivos, elegir bien a los jugadores, y generar un ambiente de armonía, porque finalmente, ellos nos van a defender a nosotros. Hablas que te ha sorprendido gratamente, la institución, la gente que trabaja en la institución, el club, la afición, los futbolistas, conocías muy bien a la América, estuviste ahí como futbolista y como directivo, ¿qué diferencias hay entre dos de las instituciones más grandes de México? Me gusta hablar de la institución en la que estoy, este, te hablo de Cruz Azul, un equipo grande, una afición muy grande, una ilusión también muy grande, genera muchísima expectativa, e incluso en medios de comunicación también, porque han venido, has visto la cantidad de medios de comunicación que vienen, este, yo te diría que es un equipo grande, tan grande como otros. Cuando, en el 2013, y perdón que haga mención a eso, pero todos los temas van muy relacionados, en federación, se pide que prestes a Miguel Herrera, incluso también tus servicios, ceden a ello, si sucediera algo parecido ahora, en Cruz Azul, contigo, con Pedro Caixinha, ¿cuál sería la situación? Y vuelvo al mismo tema, Marc, hay que ser congruente, lo que dices en tal año, en tal año, en tal diciembre, y no ahora cambiar el discurso, nunca le diré que no a la selección, nunca, nunca le diré que no a la selección, por lo tanto, si hay convocatorias para entrenadores, o para jugadores en Cruz Azul, vamos a apoyarlo en todo, hay momentos, por ejemplo, si estamos por jugar una instancia importante en la copa, que sabemos que hay un reglamento de minutos, que hay que cumplir, y me convocan a un jugador, para ir a entrenar 15 días con la selección nada más, no lo vamos a prestar, ¿estás de acuerdo? Sí, hay momentos de importancia, y prioridades, y recordar, Marc, que los jugadores pertenecen a los equipos, no a la selección, la selección es un premio, es un reconocimiento, nada más, los jugadores son activos de los equipos de fútbol, entonces, pero la selección es la aspiración más grande de un futbolista, y jamás me atrevería a quitarle el sueño más grande a un jugador, a una familia, de estar en un mundial, en una selección nacional, tú has estado en mundiales como directivo, y como futbolista en Francia 98, más allá de lo que le falta o no al futbolista mexicano, a la selección, que también creo que es un tema que, por el que podríamos hablar muchas cosas, ya conoces cómo trabaja Pedro, se hablan de mucha baraja de técnicos extranjeros, que si vienen o no, crees que a futuro, ya no ahora, porque ahora están los suyos, que es Cruz Azul, y a ser campeón, ¿pero sería una buena opción? A futuro sí, ahorita no, ahorita no me lo quiten, no, es un técnico, yo se lo he dicho, yo se lo he dicho la verdad, y lo digo públicamente, porque ya lo platicé con él, muy profesional, muy dedicado, es el primero que llega, es el último que se va, a veces obsesivo, de mejorar los detalles, los trabajos son específicos, para mejorar cada uno de los errores, que se cometieron en el partido anterior, hoy, hay un profundo análisis, Marc, del rival, previo a, o sea, el jugador sale a la cancha, con una información, clara, específica, de qué es lo que va a enfrentar, a quién va a enfrentar, en lo individual, en lo colectivo, el tipo de juego, qué te puedo decir, estoy muy contento, con este cuerpo técnico, ojalá nos dure mucho tiempo, ojalá duremos todos, mucho tiempo, haciendo bien las cosas, qué es lo que pretendemos, nosotros no vamos a ganar, todos los títulos, gana un equipo, y los demás fracasan, 17, que esa palabra encanta, en los medios de comunicación, el fracaso, es fracaso, si no ganas, en Cruz Azul, pues es fracaso, y ya, así de sencillo, pero qué pasa cuando, si me dicen, a ver, te voy a poner un escenario, Marc, llegamos a la final de copa, o llegamos hasta las instancias, y el equipo pierde, es un fracaso, pero no me vais a decir, que es lo mismo que antes, porque antes no se calificaba, ni se era super líder, ni se llegaba, entonces ya no es lo mismo, ya llegaste, bajo otras circunstancias, lo vuelves a intentar, y te vuelve a ir mal, pero ya estás siempre arriba, y ya estás acá arriba, y ya estás acá arriba, en algún momento se va a dar, malo cuando, haces así, ¿no? La irregularidad, entonces, lo que queremos es ser un equipo regular, un equipo consistente, un equipo con buenos jugadores, permanentemente, con competencia deportiva, que genere ilusión en los aficionados, no siempre se va a ganar, pero créeme, que vamos a estar mucho más cerca del éxito, que del fracaso, ¿y entonces qué le faltaba a Cruz Azul? No sé, la conjunción esta de, no te puedo hablar de qué le faltaba, pero, pero eres una persona de fútbol, llevas mucho tiempo involucrado al fútbol mexicano, ni que sea, o como analista, desde este lado también, ¿cuál era tu análisis de por qué, con tan buenos jugadores, tan buenos entrenadores, tantos directores deportivos, o presidentes deportivos, no se acababan dando las cosas, y ahora, aunque no se ha ganado nada, al menos la línea de trabajo, y de resultados es bueno. Yo creo que en el fútbol hay, y tú lo sabes, nadie tiene la verdad, hay diferentes caminos, para llegar al objetivo, te pongo un ejemplo, aquí yo soy el director deportivo, aquí yo mando, y se hace lo que yo digo, porque yo mando, ese es uno, ¿sí? Hay otro, donde, oye, que bien haces tu trabajo, oye, felicidades, que bien haces tu trabajo, y buscar, y entonces reconoces el trabajo de todos, nos juntamos, platicamos, o sea, y juntos todos, con un respeto profundo a las funciones de cada quien, logramos el objetivo, ese es otro camino, pues hay diferentes caminos, el que me gusta a mí, es este segundo que te platico, el trabajar en equipo, ahora, hay un especialista de prensa, que me pone en contacto con ustedes, que quiere una entrevista, vengo aquí, o sea, hay un camino para lograr las cosas, ¿no? Hay otro que es imponer las cosas, ¿no? Entonces, cada quien tiene su fórmula, yo desde afuera veía un cruz azul, ahora que estoy adentro, debo reconocer que, ahí están las herramientas, ahí está la gente, que es lo más importante, hay que poner cada cosa a su lugar, y creo que empiezan a funcionar las cosas. Y tú has estado muchos años desde este lado, ¿cambia mucho tu perspectiva de las cosas? Sí. ¿De aquí, o estando dentro de una institución, ya fuera en selección, en América, o ahora en Prudasú? Sí, yo creo que hay que ser, y valoro mucho la entrevista, por quien me la hace, tú fuiste futbolista, y sabes lo difícil que es, lo viviste, incluso en esta institución, a veces cuando estás del otro lado, todo es fácil, este tiene que hacer esto, este equipo está fallando en esto, y somos muy buenos jueces, y somos campeones de todo, porque teniendo el micrófono, esto todo es muy fácil, tú mandas, pero como lo tienen que hacer otros, pues es problema de ellos, y ya cuando estás del otro lado, es muy diferente, entonces cuando me toca estar de ese lado, tengo que ser muy prudente, porque sé lo difícil que es estar del otro lado, cuando hay que decidir, y te vas a equivocar, en muchas, ahí pocas veces te equivocas, y si te equivocas, pasa, y te critican media hora, y luego se acabó, acá no. ¿Lo eras? ¿O fuiste? Vas aprendiendo, son cosas que vas aprendiendo, fui comentarista muchos años, en Televisa, ahora últimamente regresé a otra televisora, a ESPN, entonces vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, y luego ves programas, y te das cuenta de que, de quien es muy profesional, y muy, mientras más información tengas tú, tus comentarios van a ser más certeros, ¿estás de acuerdo? entonces, entrar en comunicación, tener la información, para poder emitir un juicio, eso pienso cuando estoy de ese lado, y de ese lado tengo que tomar decisiones, trato de equivocarme lo menos posible, cuando me equivoco, me levanto rápido, y trabajo en equipo, el trabajo en equipo es fundamental, me parece, en todos los ámbitos de la vida. ¿Y te afecta la crítica desde este lado? No, cada vez menos, este, vas, ¿o la tomas de quien viene? te vas dando cuenta de donde viene, y vas canalizando, lo que te sirve, lo tienes que, canalizar, no puedes desechar todo, no, nos están diciendo una verdad, este, la tengo que, vuelvo al mismo asunto, de reconocer los problemas, ¿no? Estamos teniendo un problema, hay crítica, si ese problema, tengo que reconocerla, tengo que canalizarla, y buscar las soluciones, pero hay otro tipo de crítica, ¿no? Ahora mismo, acabamos de vivir una situación, con dos jugadores, muy, muy triste, muy lamentable, donde se inventan muchas cosas, donde todo se genera, porque van a jugar a la 20, un partido, pensando que jugábamos, 11 partidos, en 32 días, cuidando a la gente, y salieron una serie de comentarios, y no puede uno andar, aclarando, no puede, oye, no es cierto esto, oye, esto dijo, no, no es cierto, esto tampoco, no, no te vas a desgastar en eso, que la gente diga, la verdad es otra, internamente estamos blindados, para ese tipo de situaciones, y no nos debe afectar. Y, y hay algo que, que a mí me llama mucho la atención, la atención, tanto de entrenadores, como, como ustedes, ya del lado directivo, que seguramente, tienen que guardar más las formas, ¿no? Porque ahí estará tu trato personal, con estos dos jugadores que mencionas, tú sabes cómo son ellos de profesionales, tú sabes cómo son ellos como personas, pero también está el directivo, porque si fuera tú la persona Ricardo Peláez, saldría a desmentir y decir, dejen de estar diciendo esas cosas de estas personas. tienes que cuidar. Pero como directivo, ¿cómo, cómo, ¿cómo tragas eso y dices, ¿Qué hice? ¿Qué hice en ese momento? Agarré, acabó el partido de Tijuana, donde clasificamos, me acuerdo, que ellos jugaron. Los dos. Y nos tomamos una foto. Pues cuatro. Entonces, yo creo que hay cosas, o imágenes que dicen más que mil palabras, andar aclarándolo. Y entonces, me parece que yo, yo tengo que estar apoyando a mis jugadores, son como mis hijos, o sea, yo paso más tiempo aquí en la institución que en mi casa. Tienen veinti, ¿cuántos años tienen? Entre veinte y treinta y dos años los jugadores, pues son como mis hijos también, o sea, y se los he dicho, y el trato es así, ¿cuántas veces le dice uno a su hijo, no te desveles, no tomes? Sabiendo que él dentro de veinte años, se lo va a estar diciendo a su hijo, que va a ser mi nieto. Entonces, si el jugador entiende eso, a temprana edad, se va a cuidar mejor, se va a cuidar más. Pero tampoco puedes andar, este, aclarando cosas. El equipo está bien unido, eso sí te lo puedo garantizar, bien, bien, bien sólido, bien unido. Lógicamente, unos juegan más que otros, pero todos han tenido minutos, para aprovecharlos, y para demostrar su capacidad, y eso nos ha llevado hasta el día de hoy, a donde estamos, que creo que estamos bien, en una semifinal de copa, y peleando por clasificar. ¿Y crees que ese tipo de noticias inventadas, salen precisamente por eso? ¿Por intentar hacerle daño al núcleo del equipo? ¿Por intentar dar inestabilidad? Tú ves las redes sociales, Marco, hoy en día, hay, cuántas, cosas, son verdad, de lo que se dice, entonces, llega el momento, en que no puedes tú, distraerte tanto, blindas un poquito el equipo, estamos nosotros solos, sabemos quiénes somos, es que, es que son dos temas, uno, sabemos que tenemos defectos, y hay que atacarlos, y mejorarlos, ¿Sí? Ese es un tema, pero si no lo reconoces, no, no tengo defectos, no, yo soy perfecto, no, pero también está el otro, están diciendo mentiras o cosas, también hay que blindarnos bien, reconocer qué es verdad, qué no es verdad, y blindarnos, entonces, así veo el equipo, muy maduro, por ejemplo, ves la competencia deportiva, Caraglio, Cauterucho, están, dos centros delante, a veces juega uno, a veces juega otro, y han jugado los dos. Nosotros, para nosotros es muy difícil decir, cuál va a ser el once, precisamente, y han jugado los dos, y los dos están haciendo goles, y aparte, quiero que los veas, ojalá tengas la oportunidad, de cómo se llevan de fuera de cancha, son como hermanos, entonces, normalmente, pues hay una disputa, y tú contra mí, y peleamos, y aquí es muy diferente, me he llevado sorpresas importantes, Cauterucho, qué jugador, Caraglio, y llegó con el pie derecho, y así, Alvarado, Alvarado estaba también ahí, entre la frontera, si era otro jugador, o Alvarado, yo tengo que ver con la institución, un jugador joven, elegimos, me parece bien, ¿por qué? Porque sabemos lo que es Alvarado, lo que puede llegar a ser Alvarado, y la recuperación que puede haber, en esa inversión con Alvarado, entonces, tienes que pensar también como institución, sobre la recuperación, hablando del futuro que pueda tener, acuérdate, lo que se dice gasto o inversión, gasto es una cosa, inversión es otra, que puedes recuperar, entonces, Alvarado ha sido, qué te puedo decir, un extraordinario jugador, como persona, los veo muy conscientes, muy dedicados, me gusta que sean jugadores de 24 horas, que aprovechen, estos, no sé cómo decirle, que Pedro ha imbuido aquí, llegan, desayunan, y después, para empezar el entrenamiento, falta una hora, una hora y media, siempre tienes una molestia, siempre tienes que vendarte bien, siempre tienes la chance, y aprovechas el tiempo para ti, para tu cuerpo, porque de eso vives, después empieza el entrenamiento, por profesional, termina el entrenamiento, y tienes otra hora, para aprovechar, el jacuzzi, la alberca, la crioterapia, la recuperación, el masaje, lo que necesites, para pasar a comer, terminas de comer, y te vas a tu casa, a qué te vas a tu casa, a descansar, a disfrutar a la familia, y al otro día, estar al 100%, entonces, yo creo que estamos, haciendo procesos, bajo una estricta planeación, de acuerdo con los jugadores, aceptado por ellos, y por eso están contentos. Te veo muy ilusionado, muy entusiasmado, contando todas esas cosas, lo del diseño, hablo de más, esos pequeños detalles, y la verdad, llama la atención, o sea, también, tú has sido futbolista, un gran futbolista, nivel selección, seguramente, lo que estás viviendo ahora, como futbolista, no te lo tocó vivir, ese profesionalismo, del día de hoy, pero, ¿lo vives también, el día a día, estás aquí con ellos, o solo estás en tu despacho, ahí alejado? No, 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 de hecho, llego muy temprano, no me pierdo un entrenamiento, no me lo pierdo, bajo ninguna circunstancia, termino el entrenamiento, trato de estar con los jugadores, cerca de ellos, cómo estás, cómo te sientes, ahora mismo, tengo una reunión con Pedro, ahorita, estamos echando una cascarita, entre nosotros, con la gente de fuerzas básicas, un asadito, no me han invitado, ahora mismo le digo, entonces, buscar, esa unión, esa conjunción, y que sepamos que somos como una familia, que pasamos mucho tiempo juntos, y que tenemos un objetivo, que estamos, bajo el respaldo, de una grandísima institución, que nuestras familias viven de eso, o sea, nosotros aparte cobramos, y de eso vivimos todos, y entonces, hay que disfrutarlo, no hay nada más importante en la vida, que disfrutar tu trabajo, si no disfrutas tu trabajo, dedícate a otra cosa. Pero, y esa es pregunta directa, ¿habías disfrutado tanto antes, como lo estás haciendo ahora? Vas madurando, vas aprendiendo, vas corrigiendo, a veces a lo mejor me, me obsesionaba más, o me ponía más nervioso, calma, calma, este, le tengo que transmitir al jugador, esa seguridad, que se sienta respaldado, por su cuerpo técnico, por su directiva, el respaldo que nos da la afición, que es muy solidaria, entonces, que se sientan bien, que ellos estén bien, el jugador tiene que estar bien, tiene que estar tranquilo, tiene que estar consentido, para mí, tiene que estar bien pagado, para que se, pero, porque después le vamos a exigir lo mismo, o sea, es recíproco, entonces, así pienso, Marc. Y ya para terminar, y agradeciéndote, no, estos minutos, y al final, hablar de fútbol, me encantan esas entrevistas, y a mí también, hablar de fútbol, sí, a pregunta, respuesta, y nada más, sí, 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 pero, ¿por qué tengo la sensación, y ahora, yo siempre me declaro mexicano, pero ahora te lo digo como extranjero, que el que es nacido de afuera, o viene de otro país, valora más al futbolista mexicano, valora más al fútbol mexicano, que el que es nacido aquí? Mira, eh, tenemos muchos defectos, como país, como mexicanos, muchos problemas a solucionar, pero somos un gran país, somos un gran país, tenemos cosas, y lo ves, lo habíamos visto en los terremotos, en las tragedias, muy solidario, tú ves un restaurante, y la gente, te atienden como nadie, el servicio en México, es muy bueno, tenemos grandes playas, tenemos gastronomía, tenemos historia, tenemos muchas cosas muy bonitas, entonces, me gusta hablar más de eso, que de los defectos que tenemos, tenemos muchos defectos, que corregir, si veo a veces, que se reconoce mucho más, a lo que viene de fuera, que a lo que hay adentro, y adentro hay cosas muy valiosas, pero también afuera, y la gente como tú, que viene a aportar, que te conozco de hace tiempo, vivimos una experiencia juntos, que a lo mejor tú platicas o no, tú sufriste una lesión, y creo que, como te lo dije antes, antes de los partidos, uno reza, no para ganar, porque hay que hacer un esfuerzo, para ganar, pero sí para que, nuestro equipo y el rival, terminen sanos, porque el futbolista, vive de su cuerpo, entonces, hay muchas cosas muy valiosas, en México, como país, hay que reconocer, lo que viene de fuera, que viene a aportar, y que viene a, a dedicarse, y a recibir una oportunidad, y hacerlo con profesionalismo, como lo estás haciendo tú, entonces, este, eso es lo que yo quiero ver de México, y encontrar buenas soluciones, hay muchos problemas, que seguramente, ahora vamos a poder solucionar, lo más pronto posible. ¿Y qué nivel de responsabilidad, tenemos nosotros, los que estamos, de una u otra forma, inmiscuidos en el fútbol, siendo el fútbol, lo importante que es, para este, para este país? Siendo honestos, y responsables, cada una de sus funciones, porque también, hay posiciones en el fútbol, que se prestan, para muchos manejos, distintos, o no gratos, y si tú haces tu trabajo, con honestidad, como creo que lo hemos hecho, por lo menos aquí, este, conformar un grupo de trabajo, sano, sólido, que ganamos nosotros, saliendo a la cancha, y reclamándole al árbitro, hemos, nos hemos propuesto eso, tratar de ayudar al arbitraje, el arbitraje tiene problemas, en la toma de decisiones, ¿cómo lo podemos ayudar nosotros? No reclamando, hemos tenido expulsiones, por diferentes circunstancias, de llegadas a destiempo, entonces hay que ayudarnos, entre todos, cada quien en su función, respetando las de los otros, pero siempre yendo hacia el frente, y siempre queriendo más, y siempre siendo ambicioso. Pues muchas gracias, y que siga el éxito, de los resultados, y sobre todo por una institución, que creo que lo merece, por su gente, lo merece, porque, porque la conozco muy bien, y aquí hay gente muy valiosa, y fuera también, la afición, así que, ojalá sigan los aficientes. No, te agradezco mucho, que buena entrevista, me gustó muchísimo platicar contigo. Un fuerte abrazo para todos, ahí en Miami también, saludos.